Recorriendo lo que es la calle Los Espinos, es una avenida bastante transitada por los vehículos que van hacia San Antonio. Hemos conocido ya, dimos con la candidata Reina, ¿cómo está compadre? Un saludo para los amigos que lo están viendo en la tele, a sus amigos, sus familiares. Saludo para mis papás que son de Talagante. ¿De qué parte son? Monseñor Larraín Teguardo. ¿Ellos nos ven allá entonces? ¿Cómo se llaman ellos? Rosa Silva y Luis Tello. A Rosa Silva y Luis Tello. ¿De parte de? Del hijo mayor de acá en mi vida. Listo, compadre. Ahí está el saludo cordial para sus papis. Miren que están en Talagante, allá nos ven. Saludos a la gente de Talagante que nos está viendo. Así estamos compartiendo los saludos de la hermandad y la buena onda. ¿Cómo estás, señora? Gusto de saludarla, mi niña hermosa. Que Dios me la bendiga. ¿Cuál es su nombre hermoso? Norma Carvajal. Señora Norma, gusto de saludarle. Aquí estamos yo también, gusto de verlos. ¿Algunas palabras para la gente que la conoce? Sí, contenta que estamos celebrando los 30 años. De que se hizo esta población. Y estamos contentos. Yo vengo aquí al local para la iglesia y de ahí voy a ir para allá. Qué bueno. ¿Cómo se llama la iglesia? La iglesia se llama Jesucristo... A ver, que el... Uy, no me acuerdo. Oiga, pero diga... Aquí está el permiso, ¿ah? Estamos... Misión evangélica. Oiga, la misión evangélica. Cuéntenos por qué la gente tiene que venir también al templo acá. Cuéntenos. Porque todos necesitamos del Señor, ¿ya? Y Dios es grande y poderoso para poder darnos salud, darnos vida, ¿cierto? Y todo lo que necesitamos, que Él nos resguarde a esta población. Gracias al Señor. ¿Anda con la palabra del Señor ahí en la mano? Sí. Por supuesto, ¿ah? Por supuesto, porque es lo más que tenemos que hacer por buscar de Dios. ¿Y cómo tiene que hacer la gente? ¿Tiene que venir nomás? Participar de la... Sí, a la obra. ¿Cómo le llaman a usted? ¿Alabanza? Alabanza. La alabanza que se canta. Ahora ya está. Vengo chazadita. Yo... Ya, mía. No le quito más su tiempo. Que vaya nomás. Que Dios me la bendiga. Igual a usted. Muchas gracias. Así que un saludo coreal a toda la gente linda. Seguimos recorriendo. Estábamos buscando a la candidata reina. Y desde aquí, de la avenida de Los Espinos, le mandamos un cordial saludo. Mire, todas las casas adornaditas. Muy lindo el saludo para toda la gente de La Foresta que está de aniversario. Vamos a las canciones.